¿Qué tal? Continúan escuchando Radio Buñón, la 107.9, son las 12 y 13 del mediodía de este miércoles 10 de agosto. Comenzamos aquí la sección de Pregúntale a la Alcaldesa con Junca Alcarascosa. ¿Cómo no? No tenemos otra alcaldesa ahora mismo. No hay fallo, ahí no hay fallo. Recordamos a la audiencia que puede intervenir, llamarnos al 962504508 en cualquier momento para transmitir cualquier duda, queja o consulta, siempre desde el respeto, por supuesto. Y a ser posible identificándose también. Así que bueno, tenemos diversos temitas para hablar, como siempre. Hay algunos que están generando cierta controversia y demás que, bueno, iremos poquito a poco desgranando. Y te parece, Goncal, vamos a ir a lo más reciente, esa gala del homenaje al Ruedo Buñón, que fue el pasado viernes. Sí. Que nos hagas una valoración bajo tu punto de vista. Bueno, pues la valoración… Yo puedo hacer una que también… La valoración es muy buena. En general, todas las personas que estuvieron en el homenaje, en la gala, pues que era un público muy variado, de muchas edades y donde confluían varias generaciones, que también fue muy curioso y muy agradable ver eso. Disfrutó mucho, disfrutó mucho, disfrutó mucho porque la verdad es que estuvo muy bien montado, estuvo muy bien preparado con esa recopilación de tantos grupos, que algunos no pudieron participar, pero se nombró… Es posible que se dejaran algunos, pero vamos, no me consta. Había buen currículo. No me consta. Un repertorio muy chulo. La verdad es que yo disfruté muchísimo con los grupos de mi época. Fue un momento también de reencuentro con amigos y compañeros de instituto, que también estuvieron tocando por allí con sus familias. Y bueno, para repetir. El balance sería que es difícil repetirlo todos los años, pero no sería descabellado que hubiera un día dedicado a los grupos de rock y a lo mejor pues con otro formato o utilizando mejor un formato que cada año hubiera uno o dos de cada década, algo así. Pues se pudiera hacer todos los años un pequeño festival o un gran festival, porque al final tenemos… hay materia como para hacer un gran festival y hacerlo. La verdad es que todos los que estuvimos allí salimos encantados, muy contentos. Más de mil personas todavía. De estas cosas que llega el día siguiente y te encuentras a gente por la calle y te felicita, y eso da mucho gusto. Y supongo que también a toda la gente del Club de Rock, que sois los que lo organizasteis y además con mucha solvencia y muy bien organizado, os pasaría igual. Pero yo también recibí muchas felicitaciones por la participación del Ayuntamiento, por habernos tirado adelante. Es imposible tirarse para adelante y hacer algo así si no está detrás una organización potente como es el Club y con gente con ganas de trabajar. Desde luego. Quedó muy bien. Maravilloso. Para repetir. Sin duda, sí, sí. Bien, uno de los temas controvertidos que está generando cierto revuelo, el tema de Turche, la situación de Turche, un poco el descontrol de tanto aforo de gente y demás. ¿Cómo está planteando el Ayuntamiento viendo esta situación? Pues es un tema muy complicado. Claro, es muy complicado. Claro, por eso es la alcaldesa, porque tienes que resolver temas complicados que vaina. Ahí está. Bueno, Turche en los últimos años nos ha generado muchos problemas. Es un paraje muy emblemático para los buñoleros y que tenemos una relación de que es nuestro paraje, pero realmente el Ayuntamiento tiene poco terreno en Turche. Eso ya es un problema. Cuando digo poco terreno, quiero decir que apenas tiene terreno, que son todo terrenos privados o un área que es de la Confederación Hidrográfica. Tampoco tenemos ninguna gestión directa ni competencia sobre la carretera. La gestión de la carretera es de tráfico y la carretera es una carretera de diputación. Bueno, ¿dónde aparecieron los primeros problemas que detectamos ya en los años de pandemia? Sobre todo en las entradas a los caminos y a las casicas de monte. Sí. Bueno, eso fue uno de los principales problemas que además tratamos con mucha preocupación porque la cantidad de personas que estaban viniendo, sobre todo porque las restricciones que había en pandemia y todo esto, hicieron que la gente que nunca había tenido una buena relación con esta parte de interior, de las pozas, de los charcos y de los ríos y que era más de ir a la playa, pues que descubriera esto y lo ha descubierto para bien y para mal. Exactamente. Entonces, nuestra primera preocupación apareció con el tema de los caminos. Con el tema de los caminos tuvimos que hacer un esfuerzo importante para conseguir, con policía, con protección privada, poniendo multas, llevando la grúa, poniendo vallas, haciendo un trabajo en gente y, sobre todo, con la ventaja de que una empresa privada se animó a poner una zona de aparcamiento. El parque, sí. Esto alivió mucho la zona de los caminos y ese problema se ha dulcificado. No se ha solucionado, pero se ha dulcificado. Ya no tenemos tanto problema de colapso en los caminos. Bueno, no tenemos tanto problema. Seguimos teniendo problemas, pero no tenemos tanto problema. Y tenemos ya una mecánica ya de la policía que va, tenemos nosotros el problema de la grúa también, que puede retirar los vehículos. En fin, ese problema lo tenemos un poco mejor resuelto. Luego, el siguiente problema fue la lluvia del mes de marzo, que fue un auténtico destrozo en la zona y que tuvimos que abordar pidiendo insistentemente a la Confederación que se hiciera cargo, que el Ministerio se hiciera cargo de un paraje que, además, el mantenimiento es, en parte, en una gran parte, es suya. De hecho, ha habido ocasiones en las que con alguna subvención hemos intentado hacer trabajos ahí y no hemos podido porque no disponemos del terreno. Es que, claro, para aplicar una subvención tienes que ser el propietario o tener la disponibilidad. Ni somos propietarios ni tenemos la disponibilidad. Vale. Aún así, ahí se han hecho siempre inversiones dentro de la medida que se ha podido para que la zona fuera lo más agradable posible, estuviera lo más limpia posible y todo esto. Bueno, el problema principal que tenemos en Turcha es ahora mismo una masificación. La única manera de poder acotar eso sería a través de una figura de un paraje natural municipal, provincial o como fuera, pero vamos, lo que estamos trabajando ya años es en una figura que es una protección de paraje natural municipal. Que no es fácil, que es muy costosa y que todavía lo complica más el que no seamos propietarios. Ya. Todavía lo complica más. Son trámites largos en los que entran muchas administraciones. No se ha dejado estar, se sigue intentando. Eso significará que cuando tengamos eso reconocido, alguien para poder ir al paraje tendrá primero que registrarse. No es necesario ni poner una tasa, sencillamente registrarse y el que no tenga ese registro en su móvil o ese documento de registro, pues puede estar, puede denunciarlo alguien. ¿Quién? El SEPRONA. Que tampoco se pasa mucho por allí. Que es otro de los responsables de que el paraje esté cuidado. Porque la Brigada de Obras y Servicios hace una limpieza al menos dos veces a la semana. Con el poco personal que tenemos y con las dificultades que tenemos de mantenimiento de todo el pueblo. Estamos ocupando de una parte en la que los responsables, por un lado tráfico y por otro lado la vigilancia de montes, no está siendo efectiva. ¿Qué hacemos con esto? Hombre, pues protestar. Protestar mucho. Pero tampoco tenemos muchas más posibilidades de mandar allí a alguien. El año pasado y el anterior, sobre todo para el tema de los caminos, porque sí que veíamos que podría, sobre todo porque estaban todas las casicas ocupadas por el tema de la pandemia, siguen estando ocupadas. Y porque la afluencia de coches sin la zona de aparcamiento lo complicaba mucho, llegamos a poner guardias de seguridad. Que un guardia de seguridad es caro. Hombre, no es que sea especialmente caro, pero un fin de semana, otro fin de semana, otro fin de semana, es dinero. Es un dinero que puedes invertir en otras cosas y que estás invirtiendo en algo que no te corresponde. Que no debería ser. Y además tampoco es tan efectivo como para que pueda, ni puede multar, ni, en fin, si a alguien se le pone chulo, pues lo único que puede hacer es llamar a la policía. Claro. Entonces tampoco era la mejor solución. Quiero decir con esto, que tiene muchísimos matices, muchísimas vertientes. Que nosotros ahora mismo estamos contenedores arriba, para ver si son más prácticos arriba. Contenedores abajo y son más prácticos abajo. Hombre, desde luego que hay una responsabilidad en las personas que van a utilizarlo. Por supuesto. Eso de entrada. Que hay que ser cívico y hay que ser, pues, por lo menos limpio. No hacer vertidos, no ensuciar, lo que ensucia es por limpiarlo. Otro de los temas recurrentes es que deberían haber bateres. Bueno, es una zona que no tiene ningún tipo de colector. Tendrían que ser bateres orgánicos, vale. Vamos a suponer que se pusieran unos bateres orgánicos. Difícilmente creo que se utilizaran. Pero es que aunque se utilizaran, estos bateres orgánicos necesitan un transporte que entra y sale a retirar los residuos. Claro. Y no es tampoco el acceso como para entrar y para salir con un vehículo normal. De manera que tampoco eso es una buena solución. Vale, bien. Otra idea. Los podemos poner en la entrada. Pero ¿alguien se piensa que los iban a utilizar en la entrada? Probablemente no. Hombre, pues al final nos resulta más práctico ir y limpiar, aunque sea limpiar mierda. Ya. Que es lo que estamos haciendo. ¿Mal de muchos consuelos de tontos? Pues también. Es algo que está pasando en todos los parajes de la comunidad. Valenciana. Algunos con muchos años de ventaja están regulados, como puede ser el aforo que tienen en Montanejos, que además en la pandemia lo hicieron muy bien. Es un pueblo con una calidad turística enorme, porque además tiene un montón de establecimientos turísticos. Incluso ellos están teniendo problemas de aforo y de masificación. Pues por alguna razón la moda ahora es ir a bañarse en las pozas. Bueno, tenemos que trabajar en esto, sí. Pero no es un problema de que es que lo hemos promocionado tanto que ahora se nos ha ido de las manos. No, es un problema de que es verdad, es nuestro reclamo turístico. ¿Qué tenemos en Muñol? Pues lo que tenemos bonito son los ríos, los parajes, pero siempre va unido a una promoción en la que hablamos de turismo, de naturaleza, del respeto, de todo esto. El ayuntamiento de Muñol no ha flotado esos autobuses que se vieron el otro día para la carretera. Los ha flotado una empresa. Una empresa que ahora mismo la policía local está en contacto con tráfico para localizar quién son y que pagan esa irresponsabilidad y que no la vuelvan a cometer. Esas son nuestras herramientas. Pero vamos a ver. Yo no soy mucho de meterme en los grupos, especialmente en los grupos como Muñol se queja. Por una razón, no me gusta meterme en los grupos donde las personas no están identificadas. Y en este grupo no todo el mundo se ha identificado. Hay mucha gente que habla con perfil falso y que habla con mucha alegría con perfil falso. Y eso no me parece ni que sea justo ni que las demás personas que ponen su cara, sus nombres, sus apellidos, lo deberían consentir. Tiene un administrador que tampoco debería consentirlo. Pero bueno, soy consciente. Y como yo, es algo que no me parece injusto ni me parece bien, no suelo participar, a no ser que sea una persona muy concreta que me nombre y que le conteste algo muy concreto. Que a veces también lo hago. Pero presumir que no hay una preocupación por parte del ayuntamiento es como mucho presumir. Claro que hay una preocupación. Hay una preocupación desde el minuto cero, desde 2019 que estamos viendo, desde el principio de pandemia, que estamos viendo que ahí tenemos un problema. Cuando se haga la carretera por parte de Diputación, tendremos una carretera mejor, tendremos una zona de aparcamiento mejor, tendremos una rotonda que facilitará la entrada y la salida, pero eso no va a disuadir a la gente de Iraturcha, al contrario. Puede que incluso lo facilite. ¿Está confirmado ese trabajo? Ese trabajo estaba confirmado en paralelo con la carretera que se hizo, que la hizo también Diputación. Esto es un trabajo de Diputación. No lo hace ni Buñol, ni Alborache, ni Macastro, ni Yátova. Es exclusivamente de Diputación. Las expropiaciones a la Diputación, la obra de la licita Diputación, la priorita Diputación y la paga Diputación, porque es su carretera. Bueno, lo digo porque también hay mucha gente muy mal informada. Esta iba tenía que haber sido paralela a la obra de Yátova a Macastro. Es una obra que tiene mucha más dificultad por el trazado que tiene el carril bici y porque además tiene dos puentes que hay que ampliar y que son obras mucho más costosas que además tiene dos rotondas que tiene unos puntos conflictivos como es el de Turchi y como es el de la Fuente del Mico que hay que darle una solución. Entonces, es una obra que el proyecto, la licitación del proyecto ha sido muy larga. Tan larga que llegaron a pensar en desestimarla y volver a empezar. Por suerte no lo hicieron. Aceptaron el proyecto y lo pasaron a los pueblos para que hiciéramos alegaciones. Hemos tenido casi un año de trabajo de alegaciones para presentar mejoras en la carretera. Hemos presentado muchas mejoras. Una mejora en la entrada a Turche con un desplazamiento de la rotonda hacia Turche con una zona no la que queríamos de parking, pero sí que mejora el parking, que mejora la entrada y salida del paraje y de los caminos adyacentes. Una mejora también en la parte de la Fuente del Mico y también una serie de mejoras en las dos entradas. La entrada de lo que sería la zona del Planel y la entrada de lo que sería la papelera de Turche del lado izquierdo de la carretera. Que también hay trasiego de vehículos que no estaba contemplado y todo eso se ha ido contemplando. También la mejora en la parte ciclopeatonal con iluminación. No contemplaba iluminación y a otro nos parecía muy importante que aunque fuera con una iluminación fotovoltaica, fotoeléctrica o luminescente que tuviera iluminación. Al final se ha conseguido que se incluya. Bueno, todo esto, las últimas noticias que tenemos son del mes de julio, en el que nos dicen que está en periodo de alegación pero que es lo que hay y que aunque aleguemos ya más ya no van a emitir ninguna alegación más. Y que el plan es sacar la licitación de la obra que son también procesos costosos en este otoño para que en el año que viene se pueda empezar la obra. Vale. Como Santo Tomás, ver para creer. Yo cuando lo vea me lo creeré porque han sido tres años de muchos viajes a diputación, de muchas guerras con diputación y de mucho estrés porque veíamos que esa carretera tan necesaria tan necesaria sobre todo por el problema que tenemos en el paraje no estaba avanzando. Yo la primera vez que vi el proyecto es que hace ocho años. Es que el diputado era distinto. Ocho años. Hace ocho años. Es verdad que se pueden complicar las obras se pueden complicar pero es que son ocho años, son muchos. Entonces podemos resumir prácticamente que el Ayuntamiento de Buñol no hace más de lo que ya hace ahí porque si hiciera más se lo acabaría cargando. Podríamos hacer más. Podríamos hacer más. Posiblemente sí. Tenemos pocas posibilidades de hacer más. Tenemos que jugar con unas posibilidades muy escasas en un lugar en el que ya te digo. Tenemos, por un lado, hay una responsabilidad de Seprona, hay una responsabilidad de Confederación, hay una responsabilidad de Guardia Civil de Tráfico y en el que Policía Local y el Ayuntamiento de Buñol que también tenemos nuestra responsabilidad y sobre todo nuestro amor por el paraje este, tenemos esa poca cintura, esa poca holgura para trabajar. Las manos atadas prácticamente. Pero aún así lo podemos hacer y estamos intentando hacer cosas. Pero yo no puedo prever que a una empresa se le ocurra aparecer con dos autobuses colapsando la carretera. Es que me parece de locura. Me parecía de locura de que alguien puede hacer eso. Claro. Si lo pilla la policía pues les cae la del pulpo pero los ha de pillar. No la policía, la Guardia Civil de Tráfico. Claro. Pedir paciencia pues ya es un poco descabellado porque la gente de paciencia pues ya no tenemos. Ya no tiene. Ya no tenemos. Llegará en septiembre, llegará octubre y esto empezará, bueno, cuando pase agosto empezará a disminuir y tenemos que estar muy hábiles para prever que el año que viene tener soluciones que no son fáciles pero vamos a intentar tener soluciones. Eso es lo que puedo decir. Vamos a ver. ¿Preocupación? Mucha. Por supuesto. Mucha. Y ya te digo, en la primera reunión que tuvimos con la Confederación que fue la Mancomunidad fue una reunión muy agria. Yo tengo una buena relación con el presidente de la Confederación, con Miguel Polo. Yo le expliqué lo importante que era para nosotros recuperar el acceso al paraje que se pudiera entrar. Incluso cuando vinieron a visitarlo le solicitamos unas mejoras que se comprometieron a hacerlas. Seguramente las harán en cuanto pase el mes de agosto y casi mejor. Y bueno, fue una pelea importante que hicimos porque queremos que sea importante. Luego allí es una zona en la que vamos a tener que convivir muchos tipos de sentimientos con respecto al paraje. Hay personas que quieren sacarle un rendimiento económico y que están trabajando para eso. No un rendimiento económico de explotarlo, muy respetuoso, pero hay un proyecto junto al parking, junto a la zona de aparcamiento para hacer una zona de bungalows con una cafetería y tal, que está ahora mismo en la zona donde está el molino, el molino de la entrada, el molino que le llamamos de César. Toda esa propiedad privada la compra una empresa de bungalows para hacer eso y está ahora mismo trabajando con el proyecto de la consellería que le está resultando muy costoso también, pero se ha empeñado en esa inversión y la está intentando sacar adelante. Hay otra empresa que quiere hacer una zona también con una acampada muy especial en la parte de arriba. Está también la casa de Turche que ahora es un alojamiento rural y que está explotando también una persona de Buñol. En fin, que hay una explotación turística alrededor de Turche también importante. No es la explotación de Benidorm, pero es la que consideramos que es la que se debe hacer. Eso también va a tener su confrontación con las personas que entienden que no es un lugar para explotar turísticamente. y todo esto habrá que ir limándolo y habrá que ir buscando puntos de encuentro también. Pero si hay empresas que están trabajando ya allí, la zona de aparcamiento es una empresa privada a la que agradecemos mucho el que se haya tirado para adelante porque estará resolviendo un problema y le tiene que sacar un rendimiento también. Por supuesto. Esos emprendedores al final siempre hablamos de que para que las cosas tengan vida tienen que haber emprendedores detrás y en este caso hay emprendedores detrás. Y al final ese dinero se sigue quedando en Muñol. Claro. Ahí está. Claro. Ese es el tema. Sí. Y otros dineros también se quedan en Muñol porque hay gente que viene con todo y hay gente que viene pues el turismo que más nos gusta es el de la ruta porque la ruta es muy poco invasiva pasan siguen andando almuerzan hacen las compras es otro tipo es el que más nos gusta promocionar el turismo de hacer rutas de senderismo de bicicleta de rutas a pie es el que más nos gusta promocionar pero a veces nos cuela también este otro tan invasivo que es el que tenemos que ponerle los límites pero no todo el turismo es malo no toda la actividad es mala y no todo es tan en fin intentaremos encontrar alguna solución que nos tenga todos cómodos yo me quedo muy loca que incluso acaba de haber un accidente tan grave que ha tenido una consecuencia de una muerte una muerte súper desafortunada de una persona que se acaba de ahogar es que si tan siquiera eso desanima el ir al parraje es que ya me parece muy fuerte no sé quita un poco de de festividad aunque sea por la situación de duelo o de respeto o de no sé o de congoja que te pueda entrar el pensar que una persona tan joven acaba de por una estupidez y una fatalidad acaba de perder la vida ahí y aún así ¿verdad? pues sí totalmente totalmente de acuerdo bien supongo que seguiremos hablando de este tema porque sabemos que trae cola desde los últimos años si te parece cambiamos a otro tercio también va a ser una pregunta a la alcaldesa con bastantes puntos de polémica el siguiente también de estos últimos días el tema de los chiringuitos que se va a cobrar entrada que ha habido ahí también un huracán de opiniones yo pensaba digo estas fiestas como son tan deseadas van a ser unas fiestas tranquilas y no están siendo para nada tranquilas y no han empezado aún no están siendo para nada tranquilas y no han empezado aún bueno todo se irá poniendo en su sitio seguro seguro que todo se irá poniendo en su sitio bueno no podemos hablar de chiringuitos podemos hablar de un chiringuito que le llamamos chiringuito y es en realidad un establecimiento de ocio ubicado en un lugar que es un lugar que es del ayuntamiento de Buñuel en la plana como siempre claro echar la vista atrás y acordarnos de cómo eran los chiringuitos hace en la curva 20 años pues todo el mundo sabe que hoy por hoy eso sería imposible sería imposible no podemos estar tan afectados por el paraje de Turche y pensar que podríamos hacer algo así en el paraje de La Jarra en el que estábamos creando un peligro de incendio inminente inminente que demasiada suerte tuvimos que en esos años no pasara nada porque no era no estaba bien hecho ya encontramos el sitio más adecuado en un pueblo que los espacios amplios pues no existen son lo que son no existen y que orográficamente estamos encajonados y que eso no lo voy a contar ya lo sabemos todos los de Buñuel y todos los que nos visitan bueno encontramos ese espacio y todos los años algún tipo de disgusto a la hora de quién se lo queda de cómo se lo queda en fin no es fácil tirarse para adelante para las empresas de la localidad tirarse para adelante y trabajar en fiestas no todo el mundo quiere trabajar eso es lo primero eso es lo primero lo primero hay bares hoy en Buñuel que tienen problemas para encontrar cámaras en nuestras fiestas la empresa que hace la limpieza de Tecma tiene problemas para encontrar a gente para hacer el refuerzo de fiestas no es fácil que alguien se tire para adelante para trabajar en fiestas y los días de más fiesta y no solo días de fiesta sino días de antes porque hay que prepararlo hay que hacer un montón de trabajo eso no es fácil bueno pero nosotros tenemos la suerte de que los establecimientos de Buñuel se han unido cuatro de ellos para ponerlo en marcha y hacer un macro chiringuito ojalá hubiéramos podido hacernos con todo el terreno que tampoco es todo el terreno municipal bueno ni tan siquiera de los chiringuitos es municipal porque es de la Consejería de Educación pero bueno lo utilizamos y podemos utilizarlo el resto de la zona esa es propiedad privada bueno se unen estos establecimientos y ellos cuando una empresa prepara algo así pues no es igual que una asociación debería ser igual pero no es igual una empresa tiene unos gastos previos que tiene que afrontar para poder montar y esos gastos tienen mucho que ver con la seguridad tiene que contratar un plan de seguridad tiene que contratar seguridad privada tiene que preparar con personas especializadas que se dedican a esto un plan de evacuación pues si hubiera cualquier problema limitar el aforo ver que aforo se puede mantener dentro de ese recinto por los metros que hay y cuál sería la salida de emergencia todo esto tiene que plantearlo y eso ya tiene un gasto previo hay que vallarlo hay que poner una serie de bueno una instalación no hay luz hay que hacer un contrato con las suministradoras eléctricas tampoco hay agua en fin hay una serie de problemas que todo esto suponen un gasto inicial importante cuando los representantes de los establecimientos que van a montar este este chiringuito nos dijeron que querían poner una entrada pues la verdad es que no nos pareció bien no nos pareció bien porque pensamos que iba a pasar esto que ha pasado pues porque la tradición ha sido entrar gratis desde el principio acordamos que fuera una entrada con consumición y si al final como tengo entendido que va a ser es una entrada con consumición y en la que además te dan el vaso de plástico gratuito para que reutilice es un plazo reutilizable que además lleva un mensaje contra la violencia y todo esto que ha hecho la concejalía de bienestar social y de mujer que lleva en este caso Sandra 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 Corachan o sea la consumición el vaso al final acaba siendo una entrada de dos euros en fin dos euros simbólico prácticamente para que se garanticen esa que esa inversión la van a poder soportar pues yo que sé se los pudieron haber ahorrado pues tampoco lo sé pero quiero decir que los mimbres son estos los mimbres son estos ay pero es que a lo mejor va la falla no sé qué y no te cobran nada bueno es que igual no tienen que pagar jornales igual no no tienen que ser tan escrupulosos a la hora de preparar un plan de seguridad entre otras cosas porque las empresas tienen esa responsabilidad extra claro y y porque las personas pues si tenemos si hay un accidente si hay una yo que sé ahora está la cosa del pinchazo y yo que sé y mil cosas más que alguien puede en un momento que hay mucha gente alguien puede dar una voz de alarma aunque sea que no sea real y no es un tumulto es que todo eso tiene que estar muy controlado porque es que si no los mismos que estamos protestando somos los que vamos a denunciar los mismos y las posibles víctimas también hombre ojo tocamos madera y que no nos pase nada por supuesto y que todo vaya bien que tampoco que somos un pueblo civilizado hay que ponernos en toda la situación posible pero claro es que lo estamos viendo que está pasando en otros sitios y que estas empresas pues tienen que cubrirse las espaldas teniendo todo el tema de seguros y de seguridad resuelto y eso es costoso y como es costoso han hecho la cuenta de decir bueno es que no sabemos tampoco la gente que va a venir o si la gente va a venir y no va a consumir o si la gente va a consumir fuera y luego va a venir solamente a bailar y esto pues queremos garantizarnos un consumo mínimo que es el consumo de un cubata con la entrada oye un cubata o dos refrescos no lo sé eso ya que lo dicen ellos que son los que tienen que organizarlo claro esa es la aplicación es que la fiesta no se cobra hombre pues tampoco es así hay otras fiestas que sí que se cobramos cedemos el el polideportivo para hacer la noche esta remember y tiene una pequeña entrada cedemos el polideportivo para hacer la noche rock y tiene una pequeña entrada es que es que son gastos pero lo que sí que me ha vuelto me ha fascinado muchísimo es cuando ha habido gente que la tesis es como no han habido dos años de fiestas deberían tener suficiente dinero para pagar estas fiestas hombre esto sí que esto sí que es muy injusto no funciona del todo así esto sí que es muy injusto los años que no han habido fiestas no es que hemos metido el dinero en un saco acordaros que los años que no han habido fiestas aparte del gasto que ocasionó la pandemia hemos sido uno de los pueblos en los que más ayudas directas se han dado a las pequeñas y medianas empresas comercios establecimientos y servicios de buñol ¿con qué dinero? con el que no nos gastamos en fiestas entre otros sí y todavía no estamos recuperados económicamente de manera que este año el presupuesto en fiestas es muy bajo y además tenemos otro hándicap más porque yo solo pido a la gente que antes de escribir hiciera una pequeña reflexión pequeña pequeña reflexión la tomatina se paga con entradas sacamos a la venta 17.000 entradas este año no hay turismo internacional vamos muy mal con las entradas si no las vendemos que a fechas de hoy no hemos vendido las 15.000 ni por asomo ese dinero del gasto de la fiesta lo tiene que pagar de las arcas municipales de manera que tenemos otro problema más económico porque vamos a hacer la tomatina y nos va a costar pagar algo que de normal paga el turismo internacional que viene pagando su entrada aún así prácticamente todo bueno muchísimos vecinos intentan conseguir entradas gratis para amigos vecinos de otros pueblos vamos a ver son 12 euros en Buñol está garantizada la entrada a todas las personas empadronadas desde una edad creo que son de los 15 años hasta los 80 incluso si alguien entre los 80 viene y la pide es la edad a todas las personas empadronadas a todas las personas que en su DNI pone que son nacidos en Buñol aunque no estén empadronadas a todas las personas que pueden justificar que aunque no son nacidas en Buñol ni están empadronadas en Buñol tienen una casa en Buñol y pagan los impuestos en Buñol en ese caso la unidad familiar padre, madre, hijos no me vale padre, madre, hijos abuelos, primos, sobrinos y amigos que vienen a pasar las fiestas una unidad familiar estándar padre, padre, madre madre, hijos lo básico o padre, hijos lo básico una unidad familiar en primer grado eso supone casi 7.000 entradas oye que encantados pero el resto se tienen que pagar a 12 bretes parece parece que está habiendo también algunos algunos vecinos se ha visto por ahí por las redes también que algunos vecinos de la zona del recorrido no se les otorga la entrada o tienen que justificarlo con escrituras de casa y unas historias así no es tan complicado nosotros hacemos un plan de seguridad el plan de seguridad dice cuáles son las calles pulmón y cuáles son las calles la calle principal y acota eso hemos hecho una revisión este año después de los dos años de pandemia y tal hemos hecho una revisión y el plan de seguridad ha acotado esas calles esas calles como tienen una dificultad para entrar en sus domicilios porque se cortan para para la revisión del candarilla se pasa con los perros se revisa se limpia todo esto pues esa gente tiene unas entradas para su servicio para poder entrar y salir de su casa y todo esto se divirtuó poco porque dice no es que van a venir amigos a visitar mi casa pues no pues hemos limitado a 10 personas por por casa diciendo que si alguien necesita excepcionalmente porque sus condiciones son muy excepcionales alguna más pues que lo que lo indique que si podemos se lo suministraremos esas entradas nunca han servido para entrar a la fiesta nunca lo que pasa es que con una afluencia al máximo con 20.000 personas en la calle es imposible controlar que alguien entre con esas pulseras los vecinos lo saben lo saben que con esas pulseras no se puede entrar a la fiesta que las fiestas se entran con las pulseras de tela no con las de plástico que son para poder andar por el recorrido cuando el recorrido está cerrado y poder acceder a las viviendas vale el resto de personas que transiten por Buñol con que lleven el DNI es suficiente por supuesto es suficiente porque no va a haber ninguna calle cortada se pueden encontrar con un guardia de seguridad se pueden encontrar con un policía y diga oiga usted dónde va pues voy a mi casa y usted dónde vive tal sitio y a ver mire mi DNI pues sale pues muy bien pase punto no hay mayor problema pero es que esto ya era así digo que se han limitado las calles porque hay calles que hemos visto que no era necesario que no se puedan entrar con esas pulseras no es nuevo ha pasado siempre pero que la gente quiere hacer el truco y entrar oye este año habrá menos gente es más posible que se localicen y que les digan mire usted con esta pulsera no puede estar dentro pues oye no te arrieges saca la pulsera de vecino que también te la estamos ofreciendo es decir el vecino del recorrido que tiene su pulsera de plástico para poder entrar y salir a unas horas en las que el recorrido está cerrado previas a la fiesta también puede coger su entrada normal para entrar a la automatina la tiene exactamente igual esa es la cosa ay ¿por qué no nos dais las entradas en vez de nos dais la pulsera en vez de darnos las entradas? bueno ayer también lo expliqué a alguien que lo preguntó muy correctamente por Facebook y lo expliqué yo si me preguntan correctamente yo siempre contesto correctamente claro a veces me preguntan menos correctamente y también contesto correctamente intento lo intento también se me suben a veces los humos a ver soy una persona normal y tengo mi genio a ver lo primero es que nosotros damos una pre-entrada porque hay que identificar a las personas ¿vale? hay que identificar a las personas y ver que realmente esa persona está censada o tiene una casa o tiene un DNI en el que dice que ha nacido en Buñol eso lleva a un proceso que si lo dejáramos para los dos últimos días cuando tenemos las entradas pues sería una cola enorme en un día en el que queremos estar de fiesta ya ¿vale? esto nos facilita mucho tienes hay muchos días hay casi 20 días para ir sacando la entrada tranquilamente con un buen horario y con tres personas que tenemos ahora mismo dándolas y tú ya la tienes y luego los dos días previos a la fiesta vas a cuando te venga bien porque está abierto hasta muy altas horas de la tarde y noche y lo canjeas por la pulsera siempre nos han recomendado los que trabajan con las fiestas de este tipo pues festivales y demás festivales carreras y demás que la pulsera lo más tarde posible ¿por qué? porque se dan casos de falsificaciones y la falsificación de la pulsera podría ser un desastre no solo porque nos tangarían un montón de dinero que es el que paga la fiesta porque la tomatina paga la tomatina y de rebote paga alguna cosa más de rebote paga alguna cosa más de las fiestas pues no solamente porque nos tangarían mucho dinero que podría ser si alguien se pusiera a falsificar pulseras sino porque no podríamos controlar el aforo nos encontraríamos con que habría un aforo indeterminado sería un problema muy grande entonces siempre nos han recomendado que para evitar esa falsificación porque aunque las pulseras ya llevan unos sistemas de seguridad para evitar esa falsificación pues lo mejor es que estén circulando lo más tarde posible esos dos motivos son uno para facilitar el que no sea el que previamente se pueda hacer esa criba de las personas que puedan identificarse y comprobar que realmente les corresponde la entrada gratuita y por otro lado evitar esa falsificación el concepto que hay en algunos foros y en algunas personas de que las cosas se hacen por maldad deberíamos empezar a erradicarlo porque por maldad no se hacen las cosas no creo a ver estoy resumiendo mucho estoy resumiendo mucho pero lo estoy resumiendo tanto que creo que el concepto queda muy claro todo tiene una razón puede ser la razón más acertada puede ser menos acertada puede que haya otra forma hemos estado muchísimos años hace tu matina y hasta que caímos en la cuenta de que se podía cerrar sin vallar que era algo que era un concepto que no entendíamos que se podía cerrar sin vallar bueno hasta que alguien no lo hizo ver todo es mejorable todo se puede mejorar pero todo se hace por una razón práctica y que nos que nos sirva y que nos y que nos facilite las cosas no el ayuntamiento en general la población bueno pues eso me sorprendí mucho cuando ayer había ya ayer antes de ayer había ya en la puerta una cola importante digo pero bueno si ya está el día 26 para sacarlo o sea que hay un montón de días pero bueno oye la gente quiere tenerlas y ya está y las tiene y se queda más tranquilo y ya está no pasa nada y luego y las canjeará y ir a la tomatina y ahora lo que quiera con sus entradas que para eso son suyas disgustos y polémicas pues siempre pues siempre porque luego está el que ay es que yo en mi casa tengo no sé qué en mi casuística especial es que yo en la mía pasa no sé qué es que en la mía para entrar entro por delante o por detrás en vez de por delante y entonces hay muchas casuísticas especiales lo que hemos dicho a todas las personas que solicitaran esto por registro es que en el registro hagan costar si tienen alguna circunstancia especial y la valoraremos con cariño para poder facilitar las cosas lo más posible esa es la idea bien pues también seguiremos hablando de esto es que claro todos estos temas están en el filo ahora y vamos a seguir hablando de ellos próximamente hasta que pasen por supuesto bueno falta ya poco para que empiece la polémica de las sillas hombre mira esa falta ya poco ¿verdad? otra que no falla nunca sí luego también otro tema ya menos festivo en este caso más tema laboral que ya se se publicó tanto por parte de CGT como por parte del ayuntamiento ese acuerdo que se ha alcanzado para las bases de estabilización hay también un comunicado sí cuéntanos pues un proceso muy difícil proceso muy difícil muy complicado y en el que el reproche yo se lo hago al gobierno de España en este caso porque si es verdad que la Unión Europea nos obliga a poner en marcha un proceso de estabilización muy muy beneficioso para los los empleados que están en fraude de ley porque son muchos años de interinajes y la Unión Europea obliga al gobierno a poner procesos especiales pero la ley no es clara no es clara porque no 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 deja claro el el concepto de de que significa administración convocante ni lo deja claro ni han querido aclararlo lo cual ha llevado a conflictos jurídicos en casi todos los pueblos que han hecho las bases con este concepto aplicando este concepto a que sea la administración convocante sea en nuestro caso el Ayuntamiento de Buñol eso que es una ventaja muy grande para los trabajadores porque va a ser un concurso de méritos y los méritos que van más van a puntuar es el haber trabajado en el Ayuntamiento de Buñol en detrimento de otros que tengan méritos por haber trabajado en otras administraciones pues es donde estaba el que de la cuestión y donde estaba la disparidad de opiniones al principio fueron muy pocos ayuntamientos los que entraron en ese en ese matiz muy pocos y prácticamente todos con recursos que incluso en algunos casos ya han perdido y han tenido que dar marcha atrás pero ya ya con las bases muy mascadas y con muchas reuniones hechas y por mi parte ya dispuesta incluso a no a no aceptar esa esa posibilidad de que fuera algo especial el tener una ventaja por ser de Buñol y empiezan a aparecer grandes ayuntamientos como el Ayuntamiento de Valencia el Ayuntamiento de Madrid otras ciudades otros pueblos que empieza a proliferar ya el que se entienda que ay perdona hay una llamada si tenemos una llamadita si quiere luego lo acabo de explicar adelante es que es un poco engorroso si además el lenguaje administrativo es un poco engorroso adelante adelante la llamada buenas hola buenas buenas mira quería hacer un comentario sobre positivo con quien hablamos con quien hablamos rumbo rumbo vale José María Miguel si te conocemos te conocemos si ya mira ayer estuve en Turche con mis nietos a ver a bañarme a ver el ambiente si estaba a tope por eso la gente muy cívica limpio limpio lo tenia de categoría oye estaba muy limpio lo único detalle que vi lo de la limpieza de que no tiene la gente que me creo había unos papeles de Dina 4 pero allá adentro en la fuente si pusieres un cartel por ejemplo tres carteles conforme entra la gente ya se va mentalizando de no tirar las cosas de contenedores cosas así pero unos carteles grandes que se vean desde que aparca uno el coche hasta que entra allí los ve los carteles y ya es más positivo en plan mensaje subliminal ir viendo ir todo el camino viendo carteles para que cuando llegue dentro diga no sé si da la casualidad que habéis limpiado no sé si da la casualidad pues igual vi cuatro contenedores allí y estaban un poco de basura pero estaba todo limpio y las fotografías que han sacado el señor que ha sacado la fotografía digo hombre ha sacado una fotografía que está todo dentro de los contenedores y por eso lo he dado o sea que la gente lo ha respetado bueno hay días es mi opinión la gente que va no es siempre la misma entonces no puedes confiar en que todo el mundo sea igual de respetuoso pues si ya llega una familia de veinte miembros acampan allí y son unos irrespetuosos pues normalmente se le ha dejado más mierda si va otra familia que son más respetuosos puede dejar al menos es que es así pero hemos llegado a tener hemos llegado a tener hasta alguien que ha roto el candado y ha entrado con el coche ojo eh dos veces dos veces y los ha pillado y los ha pillado precisamente la brigada porque ha coincidido que han entrado a limpiar a mí me a mí de verdad que me facilita mucho mucho muchísimo a la hora de de hacer presión en guardia civil en seprona en la consellería en todos los sitios me facilita mucho que la gente me mande fotografías me facilita mucho porque yo puedo yo no puedo estar todo el día en turche ni tener a ni tener a nadie en turche todo el día vigilando no podemos no podemos permitirnoslo económicamente no podemos permitirnoslo pero si hay ojos allí que lo ven y nos mandan fotografías o ven que ha entrado un coche o ven que alguien ha encendido fuego que también ha pasado ha encendido fuego y ha llegado un señor de Buñuel que ha dicho oye perdona pero es que aquí alguien ha encendido fuego pues inmediatamente le mandamos a la policía eso no me preocupa porque es una buena labor eso es una buena labor hombre de hecho yo haya es una labor muy extraordinaria el que la gente colabore con decir está pasando esto o haga fotos a los autobuses como ha hecho que viene muy bien porque esas fotos de autobuses ya las tiene la Guardia Civil de Tráfico y yo no estaba ahí entonces no las pude ver pero quien lo vio y mandó las fotos de categoría porque ya está en manos de la Guardia Civil de Tráfico de hecho le estuve llamando la atención a unos chavales que digo me van a partir la cara por meterme pero había unas personas mayores allí y yo le digo de hecho se están saltando de arriba la piedra estamos saltando a un sitio que no pasa nada pero nada más que se separen la piedra y le llamen un poco la atención pues mira cuando uno va a disfrutar a lo mejor se parte en la cara cuando uno va a disfrutar de la naturaleza tiene que ser muy consciente de los peligros que tiene la naturaleza la cueva Turche en verano yo no la he conocido nunca con cascada esto es puntual dentro del año que viene de signos no va a haber y la gente va a ir menos está claro que me lo conozco porque yo he ido al charco y ha habido años esto en cuanto se pase este boom mira yo tengo 56 años y yo no la he conocido en verano nunca no recuerdo haberla conocido en verano nunca que la cascada si era cayendo como está cayendo ahora eso tiene un peligro la persona que ha muerto tiene mucho que ver con con que estuviera cayendo la cascada eso se tira en todos los sitios gente entonces la gente tiene que ser tiene que ser respetuosa y saber que está en una zona que es una zona de naturaleza que tú a lo mejor conoces muy bien el charco pero ha habido unas lluvias impresionantes que han movido mucho los fondos y que no sabes lo que hay debajo entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de de hacer el tonto pero eso lo hacemos siempre los jóvenes cuando era joven tampoco lo hacía porque era una miedosa pero yo que sé a mi hija que le encanta el río y bañarse en todos los charcos saltar es lo que más le gusta entonces no lo podemos evitar hay accidentes pero jolín limitando un poco limitando un poco pero jolín acaba de haber acaba de haber se acaba de morir una persona eso es igual eso no más o menos los que estuve comentando ni sabían nada ya y lo pongas en los periódicos claro limitando yo comprendo que si pusiera unos buenos cápteles que la gente lo viera seguía conciencia pues no te digo que no oye y limpiar este año un poco más y a ver si a la NNN pues se hace un poquito más mejor pero eso de no dejar bañar a la gente al final vamos a mí me gusta voy fuera estuvimos en ANNA me gusta salir fuera y me gusta estar en otro que me gusta ir claro así como si los buñoleros no fuéramos buñoleros por el mundo que nos pasamos la vida de todos los lados voy a tener que sacar un permiso hoy me levanto de la cama y me digo como me levanto ayer me voy a tomarme bañarme y no voy a poder bañarme eso es yo estuve el año pasado en ANNA estuve el año pasado también en Quesa que te cobran bien en Quesa te cobran en ANNA para hacer lo de la ruta de las tres cascadas no te cobran pero casi te podrían cobrar porque eso tuvimos este año 6 euros por entrar la barrera por pasar la barrera 6 euros por cabeza ellos han hecho ya un trabajo de playa continental y un montón de cosas bueno bien les supone también un trabajo en Quesa en Quesa no creo ni que fuera del ayuntamiento porque en Quesa habían dos personas con una sombrilla sin identificar de ninguna manera que te decían aparca aquí y págame y lo que te daban no tenían ningún aviso de ser un ticket municipal ¿cómo lo hacen? no lo sé pero en muchos sitios a lo mejor el ayuntamiento dice mira a uno a alguien que necesita hazlo tú pero eso ni es legal ni tiene ningún aviso de ser legal ya te digo porque yo a ver una persona no se fija pero yo cuando voy a los sitios sí que me fijo y veo si el ticket que te pone tiene alguna tiene algún sello del ayuntamiento o algo y en este caso no lo damos cuenta no lo damos cuenta enseguida pero vas a parajes por ahí arriba en el norte que no te cobran hay sitios que sí pero hay sitios que no no podemos estar un poco agua que tenemos este año este año claro es que es un año especial porque hay agua que no se acaba el mundo tampoco bueno tomo en cuenta lo de las lo de las señales y a ver si estamos aún a tiempo a ver si estamos aún a tiempo de hacerlo además lo comentemos allí con unos chicos que habían mayores y dice es que un cartelito un dinero igual estaremos a tiempo no hacer algo bien estamos a tiempo de hacerlo aún venga lo voy a intentar hasta luego gracias bien bueno lo de los procesos selectivos vale bien la solución hemos llegado a un acuerdo hemos incluido esa esa coletilla que habla de administración convocante ayuntamiento de Buñol porque hemos llegado a un punto en que están siendo tanto los ayuntamientos y las administraciones que se están tirando para adelante independientemente de que eso pueda llevar luego un proceso judicial detrás que sería injusto para los trabajadores de Buñol que aquí no tuvieran esa ventaja y que en otros pueblos si la tuvieran entonces bueno vamos a vamos a explorar ese territorio a ver si tenemos suerte y funciona o si finalmente el gobierno la comisión europea o alguien reconoce esto y especifica un poquito más y especifica más o si al final hay una hay una alguien lo recurre pues un juez tendrá que decir si estamos en lo cierto o no pero el no hacerlo yo personalmente y así lo ha tenido también todo el gobierno es que no estamos dejando en desventaja a los trabajadores de Buñol en cualquier caso si se recurriera que es lo peor que podría pasar pues que tendríamos que volver a las bases a las bases en las que no da una ventaja por trabajar en la administración local de Buñol bueno tampoco solo daría una ventaja por trabajar en la administración local administración local es una ventaja es una ventaja muy grande es una ventaja muy grande es una ventaja muy grande porque lo otro la incertidumbre de que alguien pueda reclamar ese puesto y haya movimientos de puestos y que al final para acabar con la inestabilidad creemos más en estabilidad pues no parece que sea el espíritu de lo que es la ley pero es que tampoco está siendo aclarado desde desde el propio ministerio o desde la propia Comisión Europea de manera que este acuerdo es un acuerdo que creo que es justo yo estoy en mi paz he pasado unos días complicados porque tienes una responsabilidad entre manos que afecta a muchos trabajadores tienes una responsabilidad entre manos que afecta a muchos trabajadores a muchos no ha tenido que ser agradable ni para la parte de la administración ni para la parte de los trabajadores hemos creado quedado también en que en el momento que pasen fiestas en septiembre haremos una asamblea con los trabajadores para explicar claramente los pros y los contras de la situación con qué nos podríamos encontrar y dónde podríamos ir a parar para que todo el mundo no se instale en una euforia de que esto está muy bien cuando puede truncarse es mejor que todo el mundo conozca todos los matices y yo te digo que por mí mi persona que al final represento a un gobierno pero es mi firma en la que tiene que estar estoy estoy mucho más tranquila y mucho más en paz la verdad nos alegramos desde aquí la verdad desde luego la verdad pues Junkad alguna cosita más que quieras añadir pues bueno voy a aprovechar para como estamos en momento de presentaciones me tendré que permitir que felicite a las reinas del mantón y a la representante correcto a Aitana perdón Aitana no Altea Altea no te sé decir yo los nombres porque no Altea López no te pongo al tope Altea Atienza López que soy un puto desastre para los nombres ¿verdad? me meto unos berenjenales a Silvia Gómez Anón y a Andrea Clemente Tarín lo he dicho bien que fue el fin de semana pasado fue su su presentación una presentación muy bonita muy emotiva teníamos muchas ganas de de volver a ver el Teatro Montecarlo en Galanao y con los mantones y con toda la parafernalia y todo la verdad es que esos dos años de pandemia a mí en ese sentido me han hecho reflexionar porque cuando tienes la obligación de ir a todos y cada uno de los actos por mucho que haya gente que piense que fíjate la alcaldesa de fiesta en fiesta hombre pues a veces está mejor uno en su casa pata que pata ya pero bueno es una es una es una obligación y una bendición es una obligación y una bendición como se dice nunca sabe lo que tiene hasta que lo tiene exactamente cuando alguna vez he renegado a decir que me apetece peinarme vestirme arreglarme ir cuando no lo tienes y dices que triste que triste hoy tendría que estar yendo yo hoy sería el día hoy sería el día de tal me propuse no volver a recuñir nunca más mientras me corresponda a mí el cargo y me corresponda a mí esa obligación no volver a recuñir nunca más e ir muy feliz y de hecho fui muy feliz y voy a ir muy feliz también al resto de actos a los que estoy invitada y creo que además es mi obligación ir en representación de la corporación y acompañada con los invitados que sean y disfrutar del acto porque se hace con esa ilusión para que la gente disfrute este próximo fin de semana tenemos la presentación de las mises hay que decir que me vas a disculpar porque no me acuerdo de los nombres de las tres sé quién son pero ahora no quiero meter la pata les presentaré después otra vez en otra ocasión y nada pues una fiesta muy deseadas por ellas que han tenido que esperar dos años largos para ver su sueño cumplido y que ojalá esté todo a la altura de sus expectativas y disfruten muchísimo y tengamos unas fiestas pues bueno lo principal es eso las personas que ponen el esfuerzo que ponen el esfuerzo que ponen el dinero que ponen las ganas que ponen la ilusión pues acompañarles aplaudirles mucho y animarlas mucho y que la fiesta esté alrededor de ellas y que estén muy felices igualmente con nuestra reina de las fiestas que también tenemos una flamante reina de las fiestas este año de categoría de todas maneras el próximo día 24 creo que todavía te tendremos aquí si no recuerdo mal el próximo día 24 ya a las puertas de arrancar todo así que ya iremos comentando a ver si ya hemos respirado un poco y hemos hecho nuestros ejercicios de yoga y relajación eso 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 bien pues hasta entonces ahí hablaremos el día 24 de verdad si es que tenemos 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 una maravilla de parajes de pueblo y de de todo de asociaciones de fiestas y de todo que deberíamos mejorar ciertas actitudes la actitud la actitud deberíamos mejorar la actitud y no ser tan beligerante con las cosas que se puede decir todo pero se puede decir todo también sin necesidad de de afear y sobre todo porque en las redes sociales acabamos afeando quieres afear al ayuntamiento quieres afear a la alcaldesa y acabas afeando al pueblo y en fin y yo pues tampoco me gusta que me afeen la verdad pero si me afean pues me aguanto pero cuando eso trasciende y acaba afectando al pueblo la verdad es que me duele claro y yo creo que en realidad nos duele a todos sí hay pueblos por ahí mucho más ruines que el nuestro muchísimo más ruines que a los vecinos ni se les ocurre sacar una pega son los más maravillosos del mundo solo son allí los perros no cagan y las y las papeleras siempre están limpias en toda parte cuecen a más pero no lo dicen esa es la diferencia no lo dicen porque existe el chauvinismo y en algunos pueblos son muy chauvinistas y aquí no aquí nos gusta mucho y hay que ser y está bien porque ya te digo que incluso lo reconozco a mí me ayuda el que alguien me mande una foto y me diga mira mira este detalle se puede mejorar a mí me ayuda de verdad pero no hace falta publicarlo con altavoces o igual sí que hace falta y soy yo la que no estoy no tengo la razón pero yo digo mi opinión también y con lenguaje sobre todo el lenguaje que se utiliza el lenguaje eso es que no sea tan incendiario y tal eso es y acaba poniéndonos de mal humor claro ahí está y mucho cuidado con que no no deberíamos admitir en los grupos a personas que no se identifican les sale muy barato les sale muy barato eso es verdad no poner su nombre sus apellidos y poner su cara eso sale muy barato y no deberíamos darles juego a esas personas yo a las personas que ponen su cara su nombre sus apellidos aunque lo que acaben diciéndome me pueda resultar antipático o me pueda poner de mal humor lo que sea yo no les voy a decir jamás ni mu porque están en su derecho y lo hacen con su cara con su nombre su apellido pero a los que utilizan seudónimos y utilizan surterfugios para taparse para dejar caer la piedra y esconder la mano no les deberíamos somos un pueblo suficientemente reivindicativo y suficientemente asociado y suficientemente democrático como para eso no admitirlo y nadie debería admitirlo es como cuando nos llaman aquí que siempre pedimos que se identifiquen para saber con quién estás hablando pues es lo mismo claro es lo justo pues ya está sin duda pero en las redes sociales ese trabajo no es un trabajo del ayuntamiento ni de la alcaldía es un trabajo de cada uno de nosotros yo no me da la gana contestar a nadie que nos identifica y no solamente me da la gana es que lo borro y a veces lo denuncio porque no está bien no está bien tienes que decir algo pues da la cara bajate a un pleno por ejemplo o incluso en redes sociales pero chico da la cara pero claro sí 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 da la cara bueno muy bien por supuesto que sí y eso todos tenemos que pensar que está en nuestra mano no admitir que nadie pueda hacer las cosas sin dar la cara y hay muchos por ahí que la tienen muy dura además bien llegamos al final de este pregúntale a la alcaldesa solo una llamada hoy pero bueno pero productiva sí 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 por supuesto si llegamos a tiempo de poder hacer eso se ha intentado y de hecho se han puesto carteles de hecho los últimos carteles que pusimos fueron cuando estaba trabajando la maquinaria pesada de de traxa con las obras y bueno los carteles no sé dónde fueron a parar pero no no se respetaron mucho pero oye toda piedra separé y no me parece que sea una cosa descabella vamos a intentarlo el día 24 te volveremos a tener por allí y seguramente nos veremos antes segurísimo segurísimo gracias y hasta la próxima muchísimas gracias hasta la próxima hasta luego con las últimas novedades el dance que te hace bailar y el inolvidable remember hola soy Bernardo García y te espero todos los miércoles a las 2 de la tarde en Radio Buñol para disfrutar de la mejor selección musical los éxitos de ayer y de hoy en Conexión 29 te lo vas a perder ya verá ya verá somos una marea de